La primera fuerza intermedia de la liga de béisbol Eduardo Vasconcelos ya tiene campeón, después de dos juegos en los que se vieron las dos caras de la moneda en el béisbol. Los charros de Xochimilco se coronan en el estadio Eloy Martínez Vigil de la unidad deportiva de San Bartolo, Coyotepec. La historia se escribió a favor de charros, quienes curiosamente pasaron a semifinales como el mejor perdedor al haber caído frente a coyotes en dos encuentros. Mientras que los carniceros de Rezer no tuvieron problemas en su camino a la final. Para el primer duelo del día sábado, carniceros y charros se enfrascaron en un duelo que aún con muchas carreras fue apretado de principio a fin. El encuentro comenzó con carreras para ambas novenas. Cuando charros anotaban, los carniceros respondían. Al abrir la tercera, charros le dio la vuelta a la pizarra con rally de cuatro carreras para poner un 6-3 a favor. Y aunque en la cuarta tanda esa ventaja se vio reducida a una rayita, el equipo de Gabriel Orozco volvió a poner distancia de por medio. Pero la novena de Luis Agüero poco a poco se metió en el partido a grado tal de darle la vuelta a la pizarra al cierre de la sexta para poner en ese momento el score 10-9. Charros respondió en la octava y novena entrada con tres rayitas más para ponerse a tres outs del triunfo, los cuales no llegaron. Carniceros respondió con dos carreras para emparejar los cartones y mandar el primero de la final a entradas extras, donde Juan Antonio Ramírez conectó imparable para mandar al plato a Juan Mendoza. Charros ganaba el primero 13 carreras a 12 en un partido que tuvo 12 buenos episodios de béisbol. Ya para el día domingo, parecía que los carniceros no llegaron a Leloy Martínez. En un encuentro en el que no hubo picheo rival, Charros se despachó con la cuchara grande y con 30 imparables en el encuentro, le puso 32 carreras en la frente a Agüero y sus muchachos, que terminaron cayendo por 32 a 5. Y de esta manera, los charros de Xochimilco se coronan en la primera fuerza intermedia de la liga de béisbol, licenciado Eduardo Vasconcelos. Informó para MVM Deportes, Pablo Vázquez.